¡Hola amiguitos! ¿Saben cuál es el nombre de este animalito? ¡Sí! ¡Es una iguana! La palabra iguana comienza con la letra I. ¿La conocen? La I es la tercera de las cinco vocales. Para pronunciarla tenemos que decir I... Y es la vocal más fácil de escribir. Esta es la I mayúscula. Y la escribimos con tres líneas. Vamos a poner una grande y después una pequeña arriba y otra debajo. ¡Muy fácil, ¿verdad? Y esta, la I minúscula. Para escribirla vamos a poner una línea hacia abajo y arriba. Ponemos un círculo pequeño. Pero además de iguana, ¿qué otras palabras escriben con la letra I? ¿Iglú? Isla Imán Indio ¿Y ustedes qué palabras conocen que empiecen con la letra I? Y recuerda, el Instituto Canadiense... ¡Aprendemos jugando! ¡Bien! Aprendemos instrumentos en la letra I. Gracias.